Así que adelante esas sevillanas. En la feria, mirando a de nata blanca, viste Sevilla en la feria. Vente a la feria el abril, a beber y a reír, a cantar y a bailar, que en el Sevilla las puertas abiertas de mario más. Con zapatos de lunares, pisa a Sevilla el armero. Pisa a Sevilla el armero, con zapatos de lunares, pisa a Sevilla el armero. Pisa a Sevilla el armero, con revuelos de volante y grisas de caramelo. Con revuelos de volante y grisas de caramelo. Vente a la feria el abril, a beber y a reír, a cantar y a bailar, que en el Sevilla las puertas abiertas de mario más. Un clave en la solapa y alegría en la garganta. Vente a la feria el abril, a beber y a reír, a cantar y a bailar, que en el Sevilla las puertas abiertas de mario más. Vente a la feria el abril, a beber y a reír, a cantar y a bailar, que en el Sevilla las puertas abiertas de mario más. Sevilla monta caballo, con traje corto y campero. Con traje corto y campero. Vente a la feria el abril, a beber y a reír, a cantar y a bailar, que en el Sevilla las puertas abiertas de mario más.